A pocos kilómetros del sector de Butú, se encuentra ubicado el villorrio de Carrizal, donde se quiere recuperar una tradición, fomentar el cultivo de la frutilla blanca y mostrar una localidad apartada al resto de la comunidad. Esta es una fiesta tradicional, que a mí me acompañó desde chico. Veníamos todos por acá, venía mi familia, mi padre, toda la familia venía por acá a disfrutar del ponche de frutilla. Y eso es muy importante, muy bueno poderlo conservar. Y por eso nosotros estamos haciendo todo nuestro esfuerzo para que esta fiesta se mantenga, para que esta fiesta sea una tradición en la zona norte. Y eso es lo que estamos haciendo. Así que ojalá que la gente lo sepa cuidar. Agradecer a Ornaldo Díaz por la deferencia, por la tremenda oportunidad que nos da de mantener esta fiesta. Así que, nada, pues una más de nuestro esfuerzo por recuperar las tradiciones de Constitución. Y esta es una fiesta tradicional de la zona norte y que hoy día vuelve a tomar vía en esta cancha de carrera propiedad de Ornaldo Díaz que espero se pueda mantener. Así que muy contento y que la gente lo disfrute. Hoy día tuvimos una procesión en la mañana con Guaso. Este año nos acompañaron a caballo, así que estamos muy contentos. Desde 1960 no se hacía acabar. Ahora inauguramos un santuario para la comunidad, totalmente abierto y puede acudir a cualquiera. Y ahora estamos acá, gracias al señor alcalde, repartiendo el ponche de frutilla blanca para todas las personas que quieran degustar. Aparte tenemos también, están con degustación gastronómica, donde está la tradicional sopa de trilla. Tenemos también mote con huevocillo, harina tostada, algunas frutas típicas de acá de la zona. Gran ponche de frutilla blanca. Ustedes ven acá que hay mucha gente en esta tradicional fiesta. Ayer también tuvimos carrera de la chilena acá. Y hoy día estamos apoyando a la ramada que está acá, en un costado. En lo que pretende la administración municipal con la denominada fiesta de la frutilla, que se había perdido en el tiempo y que hoy se retoma con más fuerza y entusiasmo. ¡Gracias! ¡Gracias!